¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas del tren motriz de TC y generalmente se aplica a los vehículos OBDI. Las marcas de vehículos pueden incluir, entre otras, BMW, Mini, Jeep, Chrysler, Ford, etc. El PCV, ventilación positiva del cárter, es técnicamente un sistema diseñado para eliminar los vapores nocivos del motor y también para evitar que dichos vapores sean expulsados a la atmósfera. También es capaz de hacer esto mediante el uso de vacío del múltiple para aspirar los vapores del cárter en el múltiple de admisión. Los vapores del cárter se conducen a través de las cámaras de combustión junto con la mezcla de combustible y aire que se quemará. La válvula PCV controla la circulación dentro del sistema, lo que lo convierte en un sistema de ventilación efectivo para el cárter y también un dispositivo de gestión de la contaminación. Este sistema PCV se ha convertido en el estándar para todos los vehículos nuevos desde la década de 1960 y se han creado una variedad de sistemas a lo largo de los años, pero su función principal es la misma. Hay dos tipos principales de sistemas PCV que son sistemas abiertos y cerrados, sin embargo, técnicamente ambos funcionan de manera similar, ya que el uso del sistema cerrado en 1968 ha demostrado ser más efectivo para el control de la contaminación del aire. Con la ayuda de un sistema elemento calefactor, el sistema PCV puede eliminar la humedad que se considera uno de los principales contaminantes dentro del motor. A medida que el motor funciona, generalmente genera calor que puede quemar la mayor parte de la humedad del sistema, sin embargo, cuando se enfría, aquí es donde ocurre la condensación. Hay aditivos específicos en los aceites de motor, que suspenden la molécula de agua causada por la humedad, sin embargo, a su debido tiempo eventualmente excede su capacidad y el agua corroe las partes metálicas del motor que lo dañan en cierta medida. El ECM, Módulo de control del motor, es responsable de monitorear y ajustar el circuito de control positivo del calentador de ventilación del carter, si el código P053A está activo. El ECM ha detectado un mal funcionamiento general en el circuito de control del calentador PCV y, o un circuito abierto en dicho circuito, ejemplo de una válvula PCV. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? En este caso, la gravedad media-alta, por lo que es crucial tratar el problema, porque una vez que el sistema PCV falla debido a la acumulación de lodo y se producen fugas de aceite, puede causar daños a su motor en cierta medida. Una válvula PCV obstruida debido al lodo causará muchos otros posibles problemas del motor. Comenzará a aumentar la presión que podría causar que las juntas y el sello de aceite folen. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de diagnóstico P053A pueden incluir consumo excesivo de aceite, lodos en el aceite del motor, fallo de encendido del motor, ahorro de combustible reducido, fuga de aceite del motor. Una válvula PCV fallida puede causar ruido, como un silbido, un gemido u otros ruidos bajos. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código de ventilación positivo del cárter P053A pueden incluir, válvula PCV que se atascó abierta, problema de cableado que causa una condición de abierto, corto, fuera de rango en el circuito de control positivo del calentador de ventilación del cárter, problema de ECM, módulo de control del motor, es decir, corto interno, abierto, etc., filtro de aire de PCV en línea contaminado posiblemente interno, contaminación de aceite en el conector eléctrico y, o arneses involucrados causando problemas de conexión eléctrica, calentador de PCV defectuoso. ¿Cuáles son algunos pasos de diagnóstico y solución de problemas de P053A? El primer paso en el proceso de solución de problemas para cualquier malfuncionamiento es investigar los boletines de servicio técnico TSB. En busca de problemas conocidos con el vehículo específico, los pasos de diagnóstico avanzado se vuelven muy específicos del vehículo y pueden requerir el equipo avanzado apropiado y el conocimiento para funcionar con precisión, incluimos los pasos básicos a continuación, pero consulte la guía de reparación específica del año, marca, modelo, tren motriz del vehículo para conocer los pasos específicos para su vehículo. Paso básico Almohadilla 1 Hay varias formas de verificar si la válvula PCV funciona correctamente y usted decidirá qué método es más fácil para usted, sin embargo, es importante que el motor esté inactivo independientemente del método que utilice, aquí hay dos métodos para verificar si la válvula es funcional. Método 1 Separe la válvula PCV de la cubierta de la válvula con la manguera aún intacta y luego coloque cuidadosamente su dedo sobre el extremo abierto de la manguera. Si su válvula funciona correctamente, sentirá una fuerte sensación de succión luego, intente sacudir la válvula y si suena, eso significa que no hay nada que obstruya a su camino, sin embargo, si no hay un sonido de traqueteo proveniente de él, eso significa que ha sido dañado. Método 2 Retire la tapa del orificio de llenado de aceite en la esquina de la válvula y luego coloque un pedazo de papel rígido en la parte superior de la abertura, el papel debe succionarse en su lugar contra el orificio en segundos y su válvula funciona correctamente, si encuentra que la válvula no funciona correctamente, no debe comprar un reemplazo de inmediato. En cambio, intente limpiarlo con un poco de limpiador de carburador, con moderación, especialmente en áreas con contaminación significativa, asegúrese de verificar que se haya eliminado cualquier decoloración presente y o depósitos gomosos, lo que sería una señal de que la válvula está completamente limpia. Paso básico Almohadilla 2 Verifique el arnés involucrado en los circuitos del sistema PCV, dado el hecho de que los sistemas PCV están sujetos al aceite presente dentro del sistema, una de las posibles causas es la contaminación por aceite. Si hay fugas de aceite en los arneses, cables y o conectores, esto podría causar problemas eléctricos, ya que el aceite puede, en el transcurso del tiempo, comerse el importante aislamiento del cable. Por lo tanto, si ve algo de esta naturaleza, asegúrese de repararlo adecuadamente para garantizar una buena conexión eléctrica dentro del circuito de control positivo del calentador de ventilación del cárter. Este artículo es estrictamente informativo y los boletines de datos técnicos y de servicio para su vehículo específico siempre deben tener prioridad.